Hola a todos, soy Elena y hoy vamos a preparar una receta rusa, sopa roja clásica, porque ustedes me pidieron hacer algo de mi país y yo creo que para muchos de ustedes quizás será entretenido probar algo así. Aparte esa sopita es deliciosa y realmente bastante saludable. Lo único que quiero decir, la advertencia, esa no es receta clásica, de hecho cada mujer rusa tiene su propia receta de esa sopa que se llama borscht y siempre le agrega unas cositas particulares. Por ejemplo, mi abuela siempre preparaba esa sopa con los legumbres y por lo general siempre eran porotos, mucha gente no lo hace así. Y también receta clásica lleva por supuesto carne adentro, pero esta versión es vegana y les aseguro que es deliciosa. Y los rusos lo comen con una cucharada de mayonesa o crema ácida, nosotros no vamos a poner nada de eso, pero si de repente consumes muevitos, puedes poner un huevo duro encima y así disfrutar esta sopita. Ok, ahora vamos a empezar a cocinar receta clásica rusa. Bueno, vamos a empezar con los porotos o frijoles remojados noche anterior y yo tengo aquí harto porque pretendo que la sopa me va a durar por lo menos un par de días. Lo ponemos todo dentro de la olla donde ya agua empieza a hervir y ahí mismo van a dos hojas de laurel que es súper importante para el sabor y lo dejamos, lo dejamos por buen rato. Por mientras, mientras los frijoles empiezan a cocinarse, vamos a utilizar un sartén vacío, sin nada aparte, donde yo voy a poner una tacita o no sé, una capa, copa de tomates frescos. Todo es fresco que estoy utilizando. Después, alta vitaraga, también fresca o es remolacha. Todo hacia adentro. De ahí viene la zanahoria. Así es. Y esto vamos a dejar a cocinar bajo la tapa hasta que todo va a estar listo. Tú puedes agregar aquí un poco de pimienta negra. Súper rico. Y más adelante vamos a agregarle un poco de pasta de tomates o salsa de tomates. Es opcional, puedes simplemente echarle más tomates frescos, pero yo prefiero para la consistencia. Y cuando compras algo ya hecho, asegúrate que los ingredientes están bien, sin adicionales cosas. Y este tiene solo sal y tomates. Bueno, vamos a cocinar y en unos 15 minutos vamos a volver a agregar las cosas. Al pasar 15 minutos vamos a agregar a los porotos papas para que sigan cocinando todo junto. Y sabemos que porotitos demoran bastante tiempo en cocinarse, así que los dejamos hasta que estén listas. Y ahora en nuestra mezcla de vitaraga, zanahoria y otros vegetales, vamos a echar un poquito de esa pasta que les conté anteriormente para tener más sabor. Yo le echo siempre al ojo, más o menos por ahí. Yo creo que está bien. Vamos a revolver y también eso tenemos que dejar hasta el punto cuando la vitaraga y zanahoria se ponen blanditas para que no estén crujientes. Y tienes que ir probando y cuando está listo simplemente lo cortas y dejas reposar bajo la tapa hasta que vas a ver que tus frijoles ya también están bien cociditos. Esto lo tenemos listo, ahora nos falta solo agregar sal. A tu gusto, yo utilizo sal marina. Y ya corté el gas, lo vamos a dejar reposar. Y para los porotos ya falta poco, yo creo que unos 10 minutitos más. Y eso cuando voy a agregar el chucrut. En realidad es totalmente opcional, por lo general la sopa se cocina con ripollo fresco, pero también se puede hacer con chucrut. Bueno, si vas a poner pollo fresco, tienes que entonces cortarlo en trozos pequeños y agregarlo a la sopa todo junto desde el principio. O sea, porotos y ripollo fresco. Pero si vas a utilizar chucrut ya está listo. Entonces en esta etapa lo agrego porque prácticamente es cocido solo para que la sopa absorbe ese sabor. Bueno, esperaremos un poco para que los porotos estén listos y de ahí vamos a finalizar la preparación. Bueno, por fin mis porotos están listos. Ahora tenemos que todo eso pasar a la olla. También agregamos ahora sal. Y por último nos queda solo echar ajo. Yo siempre pongo mucho ajo porque me encanta. Y va a dar muy buen sabor. Bueno, ahora con cuidado todo tienes que revolver, apagar el fuego y dejar reposar por lo menos 5 minutitos. Recuerda que cuando ya pusiste la vetaraga en la sopa no tiene que hervir la sopita porque después la vetaraga pierde este color intenso. Así que eso está listo, lo dejamos y después de 5 minutos podemos servir. Bueno, mi bors ya reposó bastante. Vamos a probarlo. Aunque yo sé cómo es. Es sabor de la casa. Si ustedes me entienden, sabor de niñez, sabor de abuelita. Aunque, por supuesto, bors de mi abuelita siempre era más rico. Pero no importa. Igual la receta es genial. Y si que ustedes pueden probar, por favor, después sacan foto y etiquetanme en Instagram con hashtag Cocinamalovo. Yo quiero ver cómo ustedes cocinan algo que tan, tan cercano y de mi niñez. Muchísimas gracias. Comparten esta receta con todos sus amigos y familiares. Y nos vemos muy pronto. Suscríbanse a mi canal. Y recuerden, videos salen cada martes y viernes. Por lo menos lo intento hacer. Chao, chao. 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 Chao.